¿Cómo podemos consumir las mujeres? ¿Cómo podemos consumir las mujeres respecto a los hombres para crear una cultura realmente buena sobre el consumo de cualquier bebida con alcohol? Y bueno, en este caso particular de tequila, que es una bebida nacional a la cual debemos de respetar, proteger y saber tomar. También nos acompaña la licenciada Janet Sánchez Quintos, gerente de medios de PISAC. Janet, mucho gusto. Mucho gusto, Nido. Muchas gracias por la invitación. Tequilera, tequilera, tequilera. ¿Sí o no? Sí. Declaro que cuando salgo me tomo un cabellito de tequila derecho. Con moderación, siempre con moderación. Y como debe de estar este programa acompañado y balanceado por la parte de responsabilidad en el consumo. Bueno, pues yo he aprendido mucho de tequila con unos cuantos minutos que estoy platicando con el licenciado Juan Casados, a quien no conocía. Consejero y expresidente de la Cámara Nacional de la Industria del Tequila. Juan, mucho gusto y bienvenido. Gracias, qué amable. Qué oportunidad de conocerte en persona. Mucha gente te hemos visto en el transcurrir de los años y realmente es una oportunidad muy importante poder estar con tu radio, escuchas, platicando sobre algo que es de todos los mexicanos. ¿Por qué es de todos los mexicanos, Juan? Explícame lo que me platicabas hace un momento. El tequila es una denominación de origen y como tal la ley de propiedad industrial la determina que es del Estado mexicano. El Estado mexicano comprende territorio, población y gobierno. Por tal motivo, todos nosotros, todos los mexicanos, tenemos una parte de esta denominación de origen que es el tequila. Y que lleva desde la plantación del agave hasta que usted lo tenga en la boca. Muy bien. También nos acompaña el día de hoy el licenciado, perdón, el ingeniero Francisco Agnal Alparo, presidente y fundador de la Academia de Catadores de Tequila, Vino y Mezcal AC. Francisco, mucho gusto, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nino. Igualmente, como dice Juan, mucho gusto conocerte en persona. También hemos seguido tu trayectoria por muchos años. Interesantísima. Y pues también aquí con este tema igualmente interesante como es el tema del tequila, cómo tomarlo, cómo distinguirlo y cómo apreciarlo. A ver, cómo tocar, cómo tomarlo, cómo distinguirlo y cómo apreciarlo. Porque para muchos de nosotros, pues si tomamos dos tequilas blancos no encontramos la distinción o la diferencia. ¿Cómo se va dando todo esto? ¿Es a través de que vas educando tu paladar o cómo? Sí, bueno, nosotros lo hacemos a través del análisis sensorial donde intervienen los cinco sentidos. Cada uno de ellos educado a ir encontrando las características propias de cada clase de tequila. El blanco, reposado, añejo y extrañejo. Obviamente se va haciendo como una especie de historia entre uno y otro. El tequila blanco es el tequila que originalmente se produce después de la segunda destilación. Y de ahí viene a pasar a barricas para poder ser un tequila reposado. Con la norma requieren un mínimo de dos meses de permanencia en las barricas. Y luego viene el añejo que es mínimo un año en las barricas y el extrañejo son tres años. Y ahí es donde hay que ir notando las diferencias que se van dando en base a la maduración que este tequila va sufriendo con estos añejamientos. Ahora, ¿esto lo percibes en el sabor? ¿Lo percibes en el efecto? ¿Lo percibes en el bolsillo? También. Sí, digo, me quiero imaginar que también en el bolsillo. Exactamente, claro que sí. Empezando, bueno, por la vista, que se aprecian ciertas características, lo viene el olfato, que es una parte muy importante. A ver, ¿por qué? A ver, esto yo creo que es para disfrutarlo, los cinco sentidos. La gente llega y le da un tequila, se lo toma y, bueno, pues no lo disfruto. ¿Cómo lo voy disfrutando a través de mis cinco sentidos? Enséñame a disfrutar. Bueno, en primer lugar, se requiere una copa especial para poder entender todas esas características. La copa caballito, que es muy tradicional y que jamás va a dejar de usarse, es para esto, simplemente tomarlo rápido y empezar ya a sentir sus efectos, ¿verdad? Pero no hay una manera de poderlo apreciar con los cinco sentidos, porque no lo permite el tamaño de la copa. Hay una copa fabricada especialmente para esto, que es la copa para tequila de marca Riedel, desarrollada por esa empresa vidriera de Austria, hace muchos años ya, pero que es muy aceptable para poder entender estas características. A la vista, pues nosotros tenemos que ver una serie de atributos, como puede ser el color, que es importante, para los reposados añejos, ya que los blancos son normalmente cristalinos. Luego viene la parte de la limpidez, de la transparencia del producto, donde se ve que esté bien, que tenga brillo, y sobre todo que tenga lo que nosotros llamamos adherencia o untuosidad, que a la hora que movemos la copa vemos cómo se... ¿Como en el vino? Como en el vino, creando las famosas piernas o lágrimas, y entre más tiempo tarde en permanecer adherido al vidrio y resbalando lentamente las gotas, es una mejor calidad de cuerpo, se le puede llamar así. ¿Y después? Luego viene la nariz, que descubre los aromas, de acuerdo con los investigadores, un tequila puede tener hasta alrededor de 80 diferentes aromas, que es dificilísimo poderlos desmenuzar, estando en la copa el producto, pero son aromas, algunos que son muy francos, muy identificables. ¿Que los asocias rápidamente con aromas? Muy rápido, porque la memoria olfativa nos permite hacerlo de esa manera. Pero lo importante en la cuestión aromática es que sean aromas propias del tequila, y que tengan un equilibrio y un balance en sus componentes. Luego viene la parte del gusto, donde pues ahí ya en boca solamente descubrimos cuatro sabores básicos, en las papilas de la lengua, que son dulce, amargo, salado y ácido. Y la parte del tacto, que tenemos terminaciones nerviosas dentro de la boca mismas, que son estimuladas por efectos de calor, frío, astringencia, quemante, picante, etcétera, etcétera. Entonces toda esa conjunción de... Bueno, faltaba el oído, pero usted se utiliza básicamente para, como dicen, románticamente, chocar la copa y decir saludos. Ah, y tiene que ser de esta marca, porque si no, no suena. Exactamente. La otra suena como cristal espantoso. Y la otra suena... ¡Ting! Sí, suena padre. Ahí está, ahí están las cinco. Hoy con Juan y contigo he aprendido lo que nunca había escuchado en toda mi vida. A lo mejor yo no disfrutaba el tequila, ahora lo voy a aprender a tomar, ahora lo voy a aprender a disfrutar, y ahora va a ser diferente. Bueno, también nos acompaña el día de hoy el licenciado Héctor Tirarte Gutiérrez, director de Relaciones Institucionales de Casa Herradura. Héctor, mucho gusto en conocerte y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Nino, por la invitación. Un saludo a ti y a todos tus radioescuchas. Bueno, después de escuchar a mis colegas que me pasaron, esto se pone interesante, porque creo que va a ser un programa en donde, con la experiencia de ellos y de lo que podamos aportar, será interesante, ¿no? Podemos hablar de muchos temas, por ejemplo, de las cuestiones fiscales de la industria, prohibiciones de la publicidad, mercado informal, creo que hay mucho tema que podamos a lo largo de... Ahorita, ¿por qué no nos platicas sobre la publicidad para entrar en boca, para iniciar? Pero a ver, ¿qué representa el tequila para todos los mexicanos? ¿Realmente lo sentimos como algo nuestro, como decía Juan hace un momento? El tequila lo vemos como una denominación de marca que, bueno, pues nos da lo mismo, pero si estamos fuera del país y vemos una botella de tequila, nos sentimos como muy orgullosos. Algo pasa, ¿verdad? Sí, sí, claro. Yo he visto las botellas de 1800 fuera del país y me emociono. Y no me gustan 1800. No sé de quién sea de ustedes, pero no es mi favorito. Ah, ¿es tuyo? Sí, sí, pero no. ¿Y qué te dije del otro día? De que me lo tomé. Sí, sí, sí. Porque lo vi y dije, me lo tengo que tomar. Y me llamó mucho la atención porque me emocionó. ¿Qué es para nosotros el tequila? ¿O qué representa para los mexicanos el tequila? Sí, mira, sin lugar a dudas, Nino, es un sentido de pertenencia. No es nomás una denominación de origen. Es algo que se ha estado cultivando y se ha estado manejando a través de muchos años, cuando finalmente en 1974 se consigue la denominación de origen, en donde se le da el tequila a su personalidad propia. Y se mencionan a cinco estados de nuestro país para que tengan esa facultad de poder extraer el producto que es el agave. Y el agave azul tequiliana Weber es el único con el que se puede fabricar el tequila. Ya hay otros parientes de agavacias y demás que no tienen nada que ver con este agave, que es el único perlinaio para producir. El tequila, como tú muy atinadamente lo mencionas, antes era para hombres rudos, hombres bragados, de pistola, de caballo, de sombrero. Y luego viene otro cambio, luego para la gente de clase media, media baja. Pero entonces luego el tequila viene dando ese cambio, yo creo que fue generacional, sin lugar a dudas, al grado de que en los años, le puedo hablar hace 15, 20 años, 20 años aproximadamente, viene ese cambio que nos agarró a todos sorprendidos. ¿Cuál es ese cambio? Ese cambio del deber, del hombre bragado, macho y demás, a la mujer. En donde vemos que el consumo, bueno, pues es muy importante. Tú lo ves en un restaurante, ves a la mujer tomando su tequila y a la mujer tomando su tequila. ¿No? Fíjate que trabajó mucho la industria en hacer la premiumización que le llaman. ¿Para llegar a la mujer? Así es. Ah, estaba, entonces había un marketing atrás de todo esto. Sí, yo creo que en los últimos 50, 60 años se ha trabajado en poner el tequila en la boca de todos. Y nos hemos enfocado, como tú bien decías, a la primera clase de tequila. Cuando vimos que los sectores que tenían una predilección diferente por las bebidas, encontramos ese nicho de mercado. Y, por ejemplo, yo te puedo hablar de estadísticas. En 1995 las producciones eran de 104 millones de litros. Hicimos un pico en el 2008 con más de 312 millones de litros. El cierre del año 2011 fueron 261 millones de litros. Y este año vamos a cerrar muy parecido sobre los 260 millones de litros. ¿A qué se debe todo esto? Básicamente se debió a un boom del tequila. Nosotros le llamamos una crisis de éxito. Es que me encantó el término, crisis de éxito. Como dicen los doctores, no hay una epidemia de salud. Como bien lo decía Héctor, el sabor del tequila. Al que te sacas un grado, pues te están dando gato por liebra. Porque si llegas a un baile y dices, quiero un Don Julio, pues te dan uno de estos destilados. O quiero una herradura, pues te dan uno de estos destilados. O como se llamen estos. A lo mejor no lo percibes. Yo no lo percibiría. ¿Sabes dónde pasa esto muy común? En estos temas de barras libres o de los de todo incluido. Mira, yo te platicé lo de barras libres cuando vino Manuel Rubiralta. Vino Manuel Rubiralta porque estaba furioso de que como el Bacardí se lo estaban destrozando. Decía, si es una bebida tan económica. No es posible que les pongan a los chavitos botellas de Bacardí. Crean que son botellas de Bacardí. Son rellenadas. Claro, rellenadas y le están dando puras porquerías. Cuando el Bacardí es tan económico. Y podría ganar mucho dinero. Pero yo creo que ahí sí se tiene que hacer algo. ¿Se puede hacer algo? ¿O no? Sí. ¿Te daña? ¿Te graba? Sí, mira. Se ha estado trabajando continuamente de cerca con las autoridades, Nino. Se han hecho muchas cosas, pero estamos seguros que nos faltan muchas más, ¿no? O sea, yo tengo que pedir que la copa me la traigan acá con la botella en el lugar a donde yo vaya. Bueno, se supone que en un buen restaurante el servicio así es. Ahí no. En un buen restaurante siempre llegan. Así es. Con las botellas y ahí te sirven. Pero en los comunes y corrientes, no. Bueno, mira, como dice Juan, no es la mayoría en los restaurantes donde se da esta confusión. En los centros de compra. En los autoservicios. En los autoservicios. A ver, yo digo ahorita un autoservicio y cómo distingo o no distingo. Mira. ¿Que no hay un malvete? Sí, hay una clasificación de los productos y les hemos pedido apoyo a ANTAT y ha trabajado bien. Ya los está separando en otros lugares. Que son los supermercados. Los supermercados para que distingan. Pero fíjate que la pregunta y como siempre de manera muy propositiva tuya es ¿qué hacemos? Yo creo que hacer este programa coordinado por Fabiola, ese es un buen paso. En el momento en que todos los que te escuchan, que son muchos, entiendan que existen productos que se parecen y que son genéricos a una denominación de origen que es de todos nosotros, saben que lo que están comprando no es lo que están esperando. Un estudio que se hizo por parte de la industria tequilera te determina que el 74% de las personas que compraron estos productos pensaron que se estaba llevando un tequila. Y cuando les dijimos, oye, este no tiene una norma, no tiene una verificación. Por ejemplo, ¿qué ha sido un gran éxito de la industria tequilera? Y déjame seguir, este no fue crisis de éxito, este sí fue un gran acierto. Se reunieron varios industriales y formaron a través de una concesión que dio la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, un organismo evaluador de la conformidad, el Consejo Regulador del Tequila, ya tiene 18 años, ha dado una autenticidad, ha hecho trabajos en verificación, certificación, y antes copiaba un ino, fíjate, a nivel de comentario, íbamos y vimos que hicieron los del Jerez y los del Coñac y nos trajimos sus reglas. Hoy, el Consejo Regulador es la muestra para que ahora vengan inclusive a aquellos denominaciones europeas a aprender de lo que ha hecho el tequila. Llegó a un supermercado y dices que ya la traje, ya la metió mano, llegó a una binatería y ¿qué diablos hago? Este, mira, pides por marca y sabes que estás llevando un producto, pero por eso te decía, estos productos aprovechan primero la confusión, porque si tú ves una botella que dice destilado de agave, que tiene un campo de agave, o que tiene un charro puesto ahí y que dice agave, el 85% de las personas, de los consumidores, la palabra agave, la asocian con tequila, en forma inmediata. El otro 12% con mezcal, de acuerdo al, y otros están perdidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tú estás pensando que te estás llevando esto. Por eso estos programas son muy importantes para poderle decir a todo mundo, chequen lo que van a comprar. Si quieren comprar un destilado de alcohol, está bien, palomita. Pero si quieren llevar realmente un producto verificado, certificado y que tengan... ¿Qué tengo que ver? La etiqueta, que esté verificado, certificado por el Consejo Regulador de Tequila y ahí lo dice automáticamente. Yo nunca lo había visto. ¿Tú lo habías visto? Pues sí, y también es muy importante verificar el precio. Si tú normalmente estás comprando un producto entre un rango de precios, se habla de que está comprando un producto de calidad, con supervisión, que cumple con las normas que paga, los impuestos, que bueno, en este caso los destilados tienen un impuesto especial que es el IEPS más el IVA, entonces pues es alrededor del 88%, que en muchos de estos casos, de estos se aprovechan para que sea muy rentable el negocio de estos bebidas apócrifas, en algunos casos es paralela, en algunos casos son robadas, en otros casos son adulteradas, pero bueno, cuando vamos a un centro de consumo, yo lo que les pudiera recomendar en la manera de, hablando como FISAC, es que conozcas tu trago, pruébalo, degústalo, saborealo, a lo mejor no eres el gran catador, pero si tú sabes a qué sabe tu producto, a qué sabe tu trago, yo creo que es muy difícil que te puedan chamaquear, como dicen vulgarmente, o que te quieran ver la cara y que te quieran dar un producto a lo cual tú no estás pidiendo. Y luego también, pues la segunda es, consúmelo de manera moderada, porque si yo a la quinta copa, no estoy esperando que a lo mejor me estén dando lo mismo, ya no me salga lo mismo y seguramente ya no tengo ni la capacidad de distinción. No es posible que tú vayas a cualquier lugar, aquí es muy famoso Tepito, en muchos lugares, donde vas a encontrar, y ha habido programas de... En el ambulantaje. Así es. En el ambulantaje no sé ni qué se está encontrando. Y más sin embargo, como bien anotaba Héctor, nosotros que estamos en un impuesto especial sobre producción y servicio, que somos uno de los que tenemos que contribuir para la carga federal, nuestros impuestos es, como decía Fabiola, casi el 88%. Mira, yo no sé si en Walmart, yo no sé si en la Comisión Mexicana, o yo no sé si en Soriana, a menores de edad no les vendan botellas de licor, no lo sé. A lo mejor es cierto y la norma es que no se les vende. Así es. Pero ese menor va a una binatería y compra lo que se le da la gana. Muchas veces está en su casa. No, no, pero espérame tantito, que es más terrible. Si este chavito llega a una binatería y le venden, pues, este gato por libro, lo chamaquean, pues es muy fácil, ¿no? Porque en mi cuenta se da, ¿o sí? Sí, pero hay una situación que es muy difícil de apreciar a veces, por ejemplo, en los llamados antros, que es donde se congregan los muchachos para... Y no ves nada, porque va llegando el alcohol, va llegando el alcohol. Entonces ahí venden mucha, mucha bebida apócrifa, que es muy dañina. O sea, los ingredientes que trae esa bebida, al no ser controlada, provoca problemas muy serios en la salud de los muchachos. Oye, los martinis de manzana, salen los cuates con los martinis de manzana y se están tomando la porquería más grande y a lo mejor tú piensas que porque está dulcecito y está sabroso, estás tomando el original, ¿no? Y últimamente estamos viendo, pues, tanto problema que hay con muertes en accidentes de coche, precisamente porque están perdidos. Sí, llegas fumigado, llegas fumigado, no hay otro término. Hay un comercial que sacó, el viejo, no, el nuevo está muy padre, pero decía, murió por causa del alcohol, abuso del alcohol y ni siquiera lo probó. ¿Cuántos? Por la industria, por la fundación de legislación social, porque no nos interesa que a nuestros clientes les pase nada. Entonces queremos clientes a largo plazo. No queremos que en una noche de copas intensa se nos mueran. Eso no es nuestro mensaje, ¿no? Incluso lo que comentaba Fabiola. Acuérdate, cuando salió Bacardí con agarro la jarra, que tuvieron que sacarlo del aire. El conductor designado y todas esas cosas. El conductor designado es del TEC de Monterrey, campus, la ciudad de Monterrey. Sí, sí, mira, lo que comentaba Fabiola. Y ahora el alcoholímetro. Sí, el alcoholímetro ha venido a ayudar sin lugar a dudas. Es que nuestros ejerrectores, no sé si ya los comentó Fabiola anteriormente, pero son primero no alcohol a menores, no alcohol igualante y respeto a la abstinencia. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas personas que dicen yo no tomo, no los obligues a tomar, ¿no? Porque, bueno, ya está probado y comprobado que todo eso viene a dar traste con muchas cosas. Pero hay otra cosa, esto es en FISA, que es la Fundación de Investigaciones Sociales, donde se hace todo el trabajo de responsabilidad social que debe hacer la industria. Por otro lado está la Comisión de Vinos y Licores, que es civil, en donde tenemos tres, cuatro ejes muy importantes, viendo que vale la pena comentarlos breve y rápidamente, que son el aspecto fiscal. El aspecto fiscal, ya lo comentó Juan. ¿Es lo del Marvete? No, es lo del IEPS, el famoso IEPS. El Marvete es otro tema que estamos trabajando conjuntamente con la Secretaría de Hacienda, con el TIEP y demás, para que en un momento pueda haber una trazabilidad de los productos. ¿Para ver el IEPS qué es? El IEPS, bueno, tenemos nosotros uno de los IEPS muy altos, que sumado con el IVA y todo eso se nos da casi al 80%. El promedio del impuesto en bebidas destiladas en América es del 24% y en México es alrededor del 80%. Para que la gente no tome, para que no sean alcohólicos, y al cigarro para que no fumen. No lo entiendo, yo nunca lo puedo tomar. Es una política que busca desintivar, pero déjame decírtelo ahora sí a pesos, centavos. Si tú compras una botella de cualquier bebida alcohólica, dime, 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 por decir algo, una botella de tequila o de ron o de whisky o de brandy que valga 188 pesos, 88 pesos tú como consumidor lo estás pagando de impuestos. Porque muchas veces dicen, oye, ¿por qué están tan caros? Porque en base a 100 pesos pagas 88 pesos más de impuestos. Ahora, vamos a lo de los niños, porque esto es bien importante. Si yo aquí llevo a mis niños de 8, de 10, o de 12, o de 14 años y le digo, prueba tu alcohol, como son mis hijos, aquí sí. En Estados Unidos me voy a la cárcel junto con mi hijo. Claro. ¿Por qué está prohibido allá y aquí no? Pues aquí también está prohibido, hay una... Perdóname, perdóname. Sí, la autoridad no partida. Entra al bar, en Estados Unidos el niño entra al bar, pero no puede tomar ni consumir ni acercarse. Aquí la primera copa, un menor de edad la consume en casa, ofrecida por su padre, como número uno, y segundo como un familiar cercano, que bueno, ahí ya es un rango un poquito más amplio, puede ser la mamá, el tío, lo que sea, pero sí hay muchos permisos para que los menores de edad aquí se consuman. Las fiestas. Y empieza eso en casa. Las copas. Porque la ley... Gracias.